Esposa de Larry Hernández intenta defender a Yaritza y su esencia La pareja de Larry Hernández, Kenia Ontiveros, se vio involucrada en una situación similar a la de la agrupación Yaritza y su esencia, cuando intentó defenderlos públicamente. Recientemente, Yaritza y su esencia fueron objeto de duras críticas en las redes sociales, debido a sus comentarios negativos sobre México. Aunque el trío ya ofreció disculpas al respecto, las opiniones desfavorables siguen surgiendo y en esta ocasión, Ontiveros intentó apoyarlos en medio de la controversia. Durante una rueda de prensa en la Ciudad de México, los tres jóvenes dedicados al género regional mexicano expresaron su desagrado por la comida mexicana y calificaron a la ciudad como demasiado ruidosa. Estos comentarios provocaron la indignación de los sucedios en redes sociales, quienes se manifestaron en contra de los cantantes. En una de las transmisiones en vivo, Kenia tomó la iniciativa de defender al grupo después de las fuertes críticas que recibieron. Mientras se maquillaba, su esposo Larry Hernández le leyó varias preguntas relacionadas con la polémica. Cuando le preguntaron su opinión al respecto, Kenia no dudó en expresar abiertamente lo que pensaba, en defensa de Yaritza y su esencia. Argumentó que quienes se sintieron ofendidos solo se enfocan en lo negativo y que deberían de permitirles tener sus propias preferencias culinarias sin tener que dar explicaciones a nadie. La gente agarra todo lo malo de algo. ¿Por qué no agarran lo bonito? ¿Por qué no dejan que a Yaritza le guste la comida de donde le dé su regalada gana? Comentó. No obstante, Larry trató de detener a su esposa para evitar cualquier controversia adicional, a centrarse únicamente en el maquillaje, ya que las preguntas estaban dirigidas a él y no a ella. Kenia, Kenia, tú maquillate y no digas nada de eso, me están preguntando a mí. Le dijo, a raíz de esta situación, algunos usuarios en redes sociales comentaron que Kenia también deseaba respaldar a Yaritza y su esencia en su lucha. No sé quién es esta señora, pero se nota que también quiere acompañar a Yaritza, escribieron en redes sociales. Hasta el momento, ni el cantante ni su esposa han respondido directamente a los comentarios negativos dirigidos hacia ella, pero estas opiniones adversas continúan circulando. A pesar de las declaraciones de Kenia, la agrupación emitió unas disculpas sinceras a su público mexicano, aclarando que aman profundamente a México y que jamás tuvieron la pasión de su amor por la cultura y el pueblo mexicano, asegurando que nunca quisieron herir susceptibilidades. Su mensaje de disculpa busca sanar las heridas causadas por sus comentarios previos y reconstruir el vínculo con su apreciado público en México.